La ingesta diaria aceptable, LIDA que recién estuvo contando el profe Grosso, es la cantidad de aditivo alimentario, por ejemplo, en miligramos por kilogramos de peso corporal. Es la cantidad máxima de un compuesto que puede consumirse diariamente durante toda la vida sin que pueda causar un riesgo apreciable para la salud humana. Vos tenés acá la ingesta diaria recomendada cuando te dicen, bueno, consumí esto porque te ayuda en nutrición. Pero, perdón, recién mi profe está hablando de nutrición, no estaba hablando de toxicología. Disculpe. La ingesta diaria aceptable es la máxima cantidad que vos podés consumir de ese nutriente. Y no más. Por ejemplo, el lípido vos tenés, sabes que vos tenés una ingesta diaria recomendada, pero también tenés un IDA que no podés consumir más de tantos kilocalorías provenientes de energía de lípidos. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas de obesidad y otro conjunto de síndromes relacionados a ellos. Dentro de los aditivos alimentarios tenemos conservantes como nitritos, nitratos, sulfitos y radiación, que esos son componentes que se utilizan en la cadena de alimentos para hacer que estos alimentos se preserven, pero también generan un riesgo. La Organización Mundial de la Salud hace un tiempo había sacado un informe a partir del año 2015 porque la definición de la inocuidad incluye ahora todos los componentes que consumido de manera crónica genera enfermedad. Antes no hablaba del consumo crónico, pero a partir del 2015 incluyó en la definición de inocuidad un alimento, es un alimento que además de causarte un daño ahí agudo, por así decirlo, también genera un daño crónico, por ejemplo, el alto consumo de azúcar que genera síndromes diabéticos, las altas calorías de las grasas que generan síndromes de obesidad, que es multifactorial la causa y que a su vez generan múltiples enfermedades, y también acá aparecen, por ejemplo, el consumo de nitritos y nitratos que se utilizan mucho en los fiambres, en los embutidos, para preservarlos del deterioro, que generan compuestos tóxicos. Entonces ahí tenemos los ida de nitritos y nitratos que se permiten en la alimentación de las personas. Generan distintos efectos tóxicos y compuestos cancerígenos, como las nitrosaminas y las nitrosamidas, entonces tienen que estar regulados. Entonces la Organización Mundial de Salud a veces sacó un documento que decía que, que bien la prensa lo tomó de una forma muy exagerada y lo comunicó al público, de una forma que causó miedo en la sociedad, que decía el consumo de fiambres sincesinados pueden generar cáncer. En realidad es el consumo crónico desmedido, o por ejemplo el consumo casi diario de embutidos o fiambres durante un tiempo prudencialmente largo, que va a generar un riesgo. Pero como la definición de inocuidad a cambio, la Organización Mundial avisa o alerta de los riesgos asociados. Concentración máxima permitida que se puede utilizar de nitritos y nitratos 200 ppm. Los sulfitos controlan las reacciones de oscurecimiento en los alimentos, que son los pardiamientos, que pueden ser enzimáticos o no enzimáticos, también previenen el crecimiento bacteriano, y en algunos casos usan funciones antioxidantes, y acá dice que tiene que tener de 0 a 0.7 mg por kg de peso de la persona, lo que se permite consumir al día. Y se tiene que etiquetar y declarar la presencia, contiene sulfitos. ¿Dónde se puede utilizar sulfito? ¿Dónde lo puede encontrar? En sopas en polvo, frutas vegetales deshidratadas, azúcar, jugo de fruta, bebidas fermentadas como sidra, cerveza, salchichas embutidos. Pero por ejemplo, en otras legislaciones como la EFDA de Estados Unidos, en productos que vengan de huertas y como las hortalizas o de producción vegetal, como las frutas frescas, está prohibido el uso de los sulfitos. En cuanto a antioxidantes, acá en antioxidantes nosotros tenemos sintéticos que son ampliamente utilizados. Nosotros vimos que los antioxidantes se utilizan para evitar que se oxiden fundamentalmente los lípidos, que es la biomolécula que más daño oxidativo sufre. Además, también se generan daños en proteínas y se generan daños en hidratos de carbono, de oxidación, formando carbonilos. El daño en los lípidos es más marcado. Entonces se utilizan, por ejemplo, VHA, VHT, que son compuestos antioxidantes, y se permite un máximo de 200 ppm en los alimentos. Y acá tenés los IDA, que son de 0,5 miligramos kilogramos de peso, para el VHA y para el VHT de 0,3 miligramos kilogramos. Estos generan daño en hígado, síntomas alérgicos, migrañas, lesiones neoplásicas. Entonces, se presenta que estos antioxidantes sintéticos tienen un ingesto diario. ¿Ahora qué? Se está estudiando mucho el reemplazo y la sustitución de antioxidantes sintéticos por fuentes de antioxidantes naturales, pero ¿qué sucede? Los antioxidantes naturales provienen de fuentes que las personas consumen, entonces muchas veces son consideradas sustancias grasas. Pero cuando vos extraes los componentes o los principios activos puros para su utilización, ya no se comporta como en el conjunto. Entonces tenés que hacer un estudio toxicológico. Y es por eso que se ha puesto muy de moda que los compuestos naturales no son tóxicos y se pueden consumir. Lo que pasa es que cuando yo utilizo, por ejemplo, una especie aromática como el orégano en una salsa, yo estoy utilizando una pequeña parte. Ahora, si yo extraigo el aceite esencial para utilizarlo en un alimento como antioxidante, puedo estar utilizando una gran cantidad de un determinado tipo de molécula porque estoy extrayendo los principios activos, lo cual yo debería hacerle un estudio de toxicología para poder realmente constatar de que ese producto natural es menos tóxico que esto, está al nivel de esto, o sea, a lo mejor, más tóxico. Entonces tenemos que hacer un análisis de los compuestos naturales cuando nosotros segregamos esos compuestos activos para utilizarlos como aditivos. Edulcorante. Acá tenemos, por ejemplo, el ciclamato, la sacarina, la aspartamo, la aspartam, la cesulfame K, que son utilizados estos sintéticos porque son muchos más dulces que la sacarosa, que es la azúcar de mesa. Algunos llegan 300 veces, 400 veces más dulces. Y aquí vemos distintas idas. ¿Por qué? Porque algunos son más tóxicos y otros menos tóxicos. Cuando una ida es más alta, una ingesta diaria aceptable es más alta, significa que es menos tóxico porque permite que yo pueda consumir más de ese compuesto. Ahora que nosotros consumamos 40 miligramos al día de estos compuestos, por ejemplo de aspartamo, por kilogramos de peso, es mucho. Entonces no es que porque yo uso un edulcorante voy a tener realmente un problema en mi salud. Sino que sería el uso excesivo. ¿Qué pasaría? Pero si yo pongo en exceso el edulcorante, va a ser sumamente dulce y a lo mejor no me va a gustar consumir. Entonces, pero de igual manera, como son productos sintéticos que se utilizan en la alimentación y que nosotros consumimos, se tienen que utilizar parámetros toxicológicos para evaluar ese daño que puede causar. Acá tenemos una revista en diciembre del 2019 que está hablando sobre consumo de edulcorantes no calóricos, es decir, estos edulcorantes sintéticos no caloros, si pueden generar enfermedades gastrointestinales y ahí se plantea el uso de determinaciones clínicas para evaluar realmente si sufren o no las personas que consumen edulcorantes un mayor riesgo de sufrir, por ejemplo, un tipo de cáncer a nivel gastrointestinal que las que no consumen. Entonces, esos se están evaluando, pero todavía no hay definiciones claras. A medida que vayan avanzando los conceptos, pueden ir evaluándose este tipo de situaciones. Pero, como comentaba hace un momento el profesor Grosso, uno tiene que saber que el correcto valor nutricional que, por ejemplo, incluye fibra, permite que estos componentes migren más rápido del sistema gastrointestinal disminuyendo los tiempos de interacción. Entonces, es muy valioso no consumir un solo tipo de producto, sino consumir el producto en forma más combinada. Y eso es lo importante de una nutrición balanceada. Muchas veces ahora se habla que los compuestos industrializados son tóxicos, los compuestos naturales no, pero en realidad hay personas que sus hábitos alimentarios hacen que coman un determinado tipo de compuestos en exceso que eso es lo que termina generando y proponiendo que un estado de salud no se encuentre adecuado. Metales pesados, y acá vamos a pasar muy rápido, simplemente vamos a mencionar que estos son compuestos que no deben estar en la alimentación bajo ningún tipo de concepto. El plomo que causa el saturmismo, ahí vemos una persona contaminada con plomo, que se les pone las uñas medianamente negras, los dientes, se les denomina boca de perro. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, las enzimas de los perros son oscuras, entonces miren ahí las enzimas, generan toxicidad, afecta muchos órganos, y que vaya ese plomo que puede provenir de fuentes naturales en el alimento, es realmente muy tóxico. Generalmente una vez al año uno utiliza un producto agropecuario y le manda a hacer un análisis de metales pesados para ver si presenta o no metales pesados. También tenemos el mercurio, que es sumamente tóxico, es difícil que el mercurio realmente llegue, pero si vos tenés una mina de mercurio, que se suele utilizar para algún tipo de industrias tecnológicas, cerca, tenés que ver si ese mercurio a través de la mina no contamina el ambiente. Entonces no se está llevando a través de los animales que consumen vegetales con alto contenido de mercurio, o lo que yo cultivo lo obtenga con gran cantidad de mercurio. El cadmio que se utiliza como fertilizante porque los vegetales, a lo mejor no es tóxico para los vegetales, el cadmio, pero que se traslade ese cadmio en cantidades máximas hasta nosotros, en unas cantidades que están por encima de lo que nosotros toleramos, no puede generar enfermedad. El arsénico también fertilizante, acá en la región del sur de Córdoba, Santa Fe, Pampa Húmeda fundamentalmente, tiene niveles de arsénico en aguas elevados, digamos, por encima del estándar que solicita el Códex Alimentario Mundial, pero es endémico porque es de una zona determinada y tiene que adaptar los pueblos, las ciudades, a utilizar equipos que desmineralicen para retirar el arsénico, como por ejemplo los homos inversos. Entonces incluso el Código Alimentario había planteado fechas que después tuvo que arrepentir y estirarlas hasta que puedan adaptar tecnología para proteger a esta sociedad de este consumo, a lo mejor excesivo de arsénico. Muchos pueblos ya han adaptado, otros están ahí en el borde. Entonces pueden generar algún tipo de enfermedades a través del agua, este metal pesado de arsénico. En plagicidas tenemos los órganos fosforados y los órganos clorados que se utilizan en la producción primaria de vegetales y se vio acumular a lo largo de la cadena pudiendo llegar a través de un animal o a través de los vegetales a la ingesta de la alimentación. Algunos generan algunas enfermedades relacionadas con el sistema nervioso porque inhiben los neurotransmisores como la acetilcolinesterasa. Y ahí se puede evaluar que generan diversos daños a nivel del organismo, por lo cual todo esto tiene que tener una cantidad adecuada. Ahí tenemos los límites máximos de residuos que en términos de agroquímicos te permite una máxima cantidad de agroquímicos presentes en dichos alimentos. Ahí tenemos distintos principios activos que utilizan como herbicidas, en qué cultivo se utiliza y el límite máximo de residuos que tiene que tener ese vegetal a la hora de poder industrializarlo o comercializarlo en la alimentaria. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a toxicologías. Gracias.